Y bueno, profe, el fútbol está para mucho, hay partidos continuados, pero volviendo un poquito a lo que es el fútbol paraguayo, ¿está pasando factura el tema físico? Porque tenemos partidos continuados, campeonatos local, libertadores y suamericanos. Realmente es muy difícil para un cuerpo técnico manejar y también opinar es difícil porque el día a día, con las lesiones, uno no sabe. Nosotros tocamos hoy de oído de lo que vemos en el partido y uno no sabe el día a día, porque hay muchas dificultades, viajes de por medio, lesiones, también rendimientos, saber si es un momento para algún joven meterlo, no es tan sencillo, pero para eso están los cuerpos técnicos. Yo creo que en todos los equipos hay buenos cuerpos técnicos, mejoramos mucho, yo creo que la capacidad de los técnicos manejar eso. Y a vos, yo te quiero hacer otro tipo de pregunta, porque más o menos nos ha tocado lo mismo de ser coordinador, después interino y después dirigir primera división. ¿Qué te ha dejado esta experiencia de ir directamente a manejar como titular un equipo? Y realmente fue para mí, fue probarme a mí mismo que estoy capacitado, ¿verdad? Para poder dirigir a ese nivel, por decirte, y también me ha dejado que a los chicos realmente hay que darle alguna oportunidad o si no es muy difícil de saber si están o no están. Muchas veces me preguntan a mí, ¿está tal chico? Pues no nombraron ninguno y yo le digo, la realidad que no sé, le digo, ¿cómo no vas a saber si vos supuestamente sos experto? Y la única forma de poder saberlo es si juega. Y ahí uno lo puede evaluar, porque después son todos sus puestos. Claro, lo que pasa es que, mirá, justamente vos pusiste un jugador en la primera que es Diego Torres. Sí, en Rubio Añón. Y yo lo elevé a la primera división, con 15 años. Pero lo tuve que apartar al día que jugábamos con Rinidense, porque estábamos jugando el descenso. Yo estaba convencido que lo tenía que poner. Y sin embargo, decidí, le hablé, él se entristeció, pero le dije, no te puedo quemar en un partido. Claro, hay momentos, por eso te digo, es muy difícil manejar los momentos. Pero como decís vos, lo conoce el que está día a día. Sí, así mismo. Profe, vos mencionabas antes la palabra chicos. Y preocupa esto que no hay competencias inferiores, ¿no? Realmente es una preocupación, porque para mí es muy grande, porque yo creo que la solución está ahí. En algún momento el fútbol paraguayo tiene que cambiar y volver a otra vez a las bases. Hoy, con el tema económico también hay que pelear. Y una forma de pelear es sacando de abajo, es lo que yo pienso. Profe, vos fuiste muy amigo de Víctor Gendel. Muy amigo. ¿Aprendiste algo de él? Muchísimo, muchísimo. Uno es el tema de crear un buen ambiente de trabajo, porque los resultados uno no puede garantizar, pero sí uno tiene que trabajar en un buen ambiente de trabajo y ahí buscar los objetivos que uno quiera llegar. ¿Cómo estuviste con él cuando le estábamos ganando al hermano y te empatamos? Sí, yo era su asistente. ¿Qué partido seguido? ¿Qué recordás de ese partido? No, y realmente cuando hacemos el segundo gol le dijimos, Víctor, somos nosotros. Había 50.000 personas y nosotros también nos animamos a tratar de jugar bien, porque él no me voy a olvidar nunca. Y si tratamos de jugar bien, si jugando mal, igual perdemos. Vamos a arriesgar más. Intentamos atacarlo y salió bien. Aguantamos un ratito. ¿Tenemos algo de último momento, Sandra? Por favor, ¿de qué se trata? ¿Me avisas? ¿Qué pasó en la albirroja? Ahí está. ¿Qué dice? Bueno, mirá. Se prepara un nuevo combo. Mirá, se prepara un nuevo combo. Días y horarios confirmados. La albirroja ya se prepara para el nuevo combo eliminatorio rumbo a Qatar. La fecha, el 3 de junio. Uruguay-Paraguay. Paraguay-Brasil se juega el 8. Dos rivales fuertes, Quique, ¿no? Sí, realmente es un combo muy difícil. Ojalá podamos sacar algo de esto, porque son realmente rivales que nos pueden sacar. O sea, tenemos que intentar sacar puntos, porque estamos en una buena posición en la tablada. ¿Profe? Y lamentablemente nos van a echar. Dentro de poco, pero yo tengo una pregunta. La charla, nos tenemos que volver a invitar a Quique. ¿Vas a volver, Quique? Sí, la semana pasada ya iba a venir. Lástima que siempre no pude venir por el fallecimiento de mi padre. Y hoy quiero aprovechar y saludar a mi mamá, que hoy está de cumpleaños. Ah, mirá. Muchas felicidades. Ella también estuvo pasando mal, y hoy nos están marcando el rumbo de que esto sigue, que realmente es una capa, como se nos da el ejemplo. Ahí está. Le dedicamos a tu madre. Y le agradezco mucho. A ver los otros puntos de la vida. Sí. Profe, muchísimas gracias.